El envejecimiento cerebral varía entre personas y un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid ha investigado esta disparidad. El análisis comparó a 64 superenvejecedores con una cognición intacta en edades avanzadas y a 55 individuos con envejecimiento cognitivo típico. A lo largo de seis años se realizaron resonancias magnéticas, pruebas clínicas y encuestas de estilo de vida. Los superenvejecedores presentaron menos deterioro de la materia gris en áreas relacionadas con memoria y movimiento, sugiriendo una desaceleración en la atrofia cerebral. Se destacaron dos factores clave, una movilidad superior y una salud mental mejor en este grupo. Encuestas indicaron que estos individuos fueron más activos a lo largo de sus vidas, resaltando la importancia de la actividad física en el envejecimiento saludable. Además, se ha asociado la ansiedad y depresión con enfermedades neurodegenerativas. A pesar de estos hallazgos, las diferencias no se pueden explicar solo con estos factores y los investigadores sugieren que influencias genéticas podrían estar involucradas. Esta investigación podría arrojar luz sobre cómo abordar enfermedades neurodegenerativas más comunes y ayudar a comprender por qué algunos cerebros envejecen de manera más favorable que otros.